¿Qué es el GFK? El GFK ha tenido el jurado para resolver algunas tachas y objeciones a dos de los candidatos. Hemos trabajado una lista de medidas legislativas para simplificar la administración. Son más o menos 150 cosas que pensamos que se deben simplificar. ¿Habrá alguna reestructuración de ministerios, sobre todo en el caso de infraestructura? ¿Qué es el 65% de la fuerza trabajadora? La fuerza trabajadora es informal, no tiene contratos de trabajo, no tiene pensión, no tiene beneficios. Y esa informalidad tiene dos efectos. Baja la productividad tremendamente y baja los sueldos. Si queremos modernizarnos necesitamos mucho más productividad, lo que llevará a sueldos mucho mejores. El alza del sueldo mínimo es simplemente reconocer una realidad que está debajo de la mitad del producto por habitante.